Es importante que todos tengamos Twitter, Twitter falso. No es necesario que yo pongo un, yo puedo inventarme un Twitter y esto lo mando aquí y aquí mismo lo borro. Hagámonos todo un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter de alguien desconocido, weón, ramos mentirosos, ramos curados, ramos drogados, inventémosle weá. El ramo es que este, vos drogados, no sé cuánto, inventémosle, da lo mismo, weón, si a vos te han pillado, carreteando en la esquina, weón, rajacurado, que si a vos le pegáis a las mismas, weón, así, pesados, duros. Inventen, curado, drogado, weón, mentiroso, te encanta la tele, pero de verdad hay que ser agresivo. Nivel, inventar, da lo mismo, puta, el donoso, infiel, weón, te comí a tu secretaria, saquémosle todas las viejitas, al Gonzalo Ponce, que si vos soy, no le sacaron ese tema de que hacía negocio el tránsito con la noche, saquémosle la weá más cochina, la guerra sucia nomás, por Twitter nadie sabe quién es, así lo hacen los haters. Inventan weá, inventémosle nosotros también, haters. Listo, punto. Ella es Camila Cornejo, periodista, jefa de comunicaciones de Alcaldía, y envía este mensaje, con fecha 28 de octubre del 2020, a un chat en donde se mantenían en esa época, el director de SECPLA, el director de DIDECO, el administrador municipal, entre otros. Todos funcionarios públicos.